El Parlamento de Ucrania aprobó los candidatos del presidente Petro Poroshenko para puestos clave del gobierno en su segunda reunión desde las elecciones parlamentarias de octubre. El secretario de Defensa, Stepank Poltorak, y el canciller, Pablo Klimkin, fueron aprobados sin inconvenientes después de que Poroshenko los propuso ante los diputados. Además, el Ejecutivo incluye al lituano Aibaraz Abromavicius como ministro de Economía, a la estadounidense de origen ucraniano Natalia Yaretschko, al cargo de Finanzas, y al georgiano Aleksandr Kvitashvili, al Frente de la Salud. En un gesto muy criticado por la oposición, Poroshenko concedió hoy la ciudadanía ucraniana por el procedimiento de urgencia a esos tres ministros horas antes de la votación parlamentaria. La aprobación del gobierno coincide con el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Kiev y las milicias prorrusas en el aeropuerto de Donetsk, epicentro desde hace semanas de los combates, pese al alto el fuego declarado el 5 de septiembre pasado. Son todo por hoặc plinidad de debil de tener que están en este sentido una persona de la vida a el que se está en el tiempo. Sonido decir que puedo decir que yo es contento de dieja con el gobierno de la ciudad y poder decir que estoy contento de todo el trabajo de la comisión de la comisión de la Comisión de los periodos. sobre proponía de la Oración de la Vista de Día de la Secretaría de de la Secretaría de vía. Gracias a ustedes también quiero atestos a pronunciar el proceso de aportación y ahora el hecho de una votación y agности con esta評adora. CC por Antarctica Films Argentina